Hoy en Le Biker Touring continuamos recorriendo el desierto. Bikers, después de haber recorrido el desierto de la Tatacoa, ya nos dirigimos hacia el mirador de ventanas, el desierto gris y la piscina a los pollos. Súbete para seguir conociendo este increíble lugar. Vean un pequeño vehículo safari para los turistas. En el momento nos encontramos en el mirador de ventanas. Bienvenidos acá chicos, encontramos la parte más alta del hermoso lugar, que se llama el mirador de ventanas o el zoológico de arena. Aquí contamos con 370 kilómetros cuadrados en extensión de la parte norte, sur, oriente y occidente, cordilla central y cordilla oriental. Aquí tenemos 4 formaciones formadas por agua y viento, como vivienda estadiohólica. Entre esas buscando la forma de esta mozaña como la forma de una tortuga. ¿Saben? Su casa es la que se hace ya de sus piernas paticas. Con su cuerpo y su cola. Sigue la cabeza de un caimán con su cuello y cuerpo completo. A la parte del frente está la forma como la cabeza de un camello subro a su cuerpo echado. Al frente. Si lo dices. A la roca negra. Y a la parte de ella está como la forma de una bota o una boca. Si estamos en la parte del desierto gris de los hoyos chicos, ya conocimos lo que fue el desierto rojo, que fue el Cusco, el mirador de ventanas. Y ahora vamos a caminar sobre la parte del costado del desierto gris. Le podemos encontrar lo que son sedimentos o arenas compactadas o arenas comprimidas. Recuerden que esta parte es un poco más ya extensa. Tengan cuidado siempre al bajar acá, también de medio al lado. Vamos a encontrar lo que son lagartijas acá. Que son mucho más visibles. Y de pronto una culebra cazadora que se puede encontrar. Sobre esta parte hay mucho manecimiento de agua. Como lo que es la parte inentrético que está por encima de lo que es la parte subterránea. Donde se puede encontrar lo que es el agua como lo que tiene mucho manesio y potasio. ¿Listo? Vamos a ver. Esto. Esta planta que? Tiene espinas por los dos. Acá tenemos esta planta que se llama lo que es Cucu, su micro defensa de protección. Tiene espinas por encima y por debajo para que los animales no se la puedan comer. Pero esta parte de acá se conoce como lo que es el izquierdo del río. Es de la misma extensión de los 370 kilómetros cuadrados. Sobre el costado que habíamos hablado que habían llegado los dos grandes ríos. Y ya se han encontrado lo que era una pequeña tortuga y un gran parte del cuerpo. Pero después del proceso de los grandes ríos, entre los 12 a los 11 millones de años. Le da vía a esto para que se convierta en una gran amazonía tropical. Donde llegan lo que es una gran de animales como cuáles. Como lo que son los megaterios. Que es un megaterio. Que es un megaterio. Significado es mega grande. Pero es bestia de la herbívoro. Contada con altura entre 1 hasta 7 metros de altura. Su peso por medio llegaba entre 4 a 5 centeladas. Su cola que se abre los diámetros entre burros. A los 2 metros para poder sostener sobre su cola. Levantarse. Que es la parte más fresca de los grandes árboles. Para poder alimentar la herbívoro. El megaterio es la evolución. Hoy en día. De lo que son las pequeñas plantas. O algo así se puede decir. Pero como tal. El oso hormiguero. Se asimila mucho a lo que es el gran animal. Como lo que es el megaterio. Un pequeño animal que llegó también en la evolución. Entre los 12.7 metros. Que entonces es un animal más grande. Y el más gigantesco. Después del megaterio. Si. O sea que el megaterio. Y el oso pereceso gigantesco. Eran pequeños. Pero como tal. Llega a lo que es el otro animal. Como los grandes. Amfibios. Como cuáles. Como los que son. Rayas. Cangrejos. Pirañas. Conchalemar. Micos. Y culeos. Estas hacen por toda la parte del valle. Estas hacen por toda la parte del valle. Estas hacen por toda la parte de la era paleolóica. Acá tenemos la parte del banco de arena. Chicos. O la forma como están. Cuando vive bastante. El agua toma toda esa creatura. Que llaman surcos de agua. Son sedimentaciones. El tipo mineral. Es la parte de fósforo. Calcisín. Y la parte roja. Es el óseo y hierro. Son profundidades. Que están erosionadas. Entre los 11 a los 15 metros de profundidad. O sea. Que ese es solamente un solo nivel de suelo. A causa de las grandes cordilleras. Ha formado esta parte como un pantano. Hoy en día. Se conserva como lo que es la parte de un bosque. ¿Por qué pantano? Porque los ríos que pasan por encima de la cordillera oriental. Despierta entre los 14 y los 15 millones de ellos. Al despertar la cordillera oriental. Hace que los grandes ríos se devuelvan. Con unos horizontes. Y esta parte queda entre montañas y cordilleras. O sea que vive los llanos orientales. La parte de la Amazonía. Y la parte de la Tacoa. Después del tiempo de la parte. Esta parte queda un poco conservada. Entre agua y bosque. Y muchos animales prehistóricos. Que dan parte de la sumotividad. O sea. Son asentamientos de los grandes suelos. Que se profundizan. Entre los 11 a los 15 metros de profundidad. Eso hace que hoy en día. Sea como una parte de un semidesierto. O sea que las partes que hemos encontrado. Son parte de la gran parte de pantanos. Que fue en la parte de mioceno. Así estamos hablando. Entre los 14 a los 15 millones de años. Por eso el tema de la paleontología. Se conserva entre los 3 a los 5 millones de años. Después de que el animal quede atrapado. Lo que es un metro cúbico bajo tierra. Sobre el grande de muchas sedimentaciones de lodo. Eso hace que el animal se descomponga rápidamente. Y la parte del hueso quede atrapado. Sobre el grande de mucha presión del suelo. La medida del tiempo del suelo. Hace que la parte del hueso se vaya cirujando. O sea que saca toda la parte del calcio. Y queda una parte porosa. Y en la parte porosa le da un tema de petrificación. O sea que las partículas que están acumuladas. Se compactan sobre la parte vacía. Y entre los 3, 4 y 5 millones de años. La parte del hueso sale de la parte de la superficie. Y ya está petrificado. Es donde llega el trabajo de la paleontología. El chalero que es un liquido especial para poderlas aca. Y el cibio sobre los grandes museos paleontológicos. Esta parte en el año 1538. Por cuando hablamos de la torre. Un capital español. Que le colocó el nombre del valle de las tristezas. Hace mucho tiempo. Porque por aca paso. Y al ver de que no vean nada. Solamente le colocó el valle de las tristezas. Y al ver que la concreedad climática era muy fuerte. Y a través de una gran picadora. Una serpiente grave. Y peligrosa. La especie de tatacoa. A través de una gran espécie de cascabel. Y se asimila mucho. La especie de tatacoa. Es una colera entre color negro y blanco. Que asimila mucho que viene la especie de esa colera tatacoa. A hoy en día la especie de cascabel. Es de la misma reproducción de las coleras más peligrosas. Que se encuentran sobre esta área natural. En el mundo de tatacoa. Se enfrenta grave y peligrosa. ihrer. En el mundo de tatuación. Lo que es el valle de los pantalmas. O el rostro de los pantalmas. Por lo que como es de forma forma formada. Música Acá ya vamos terminando el recorrido y nos aproximamos a la famosa piscina del desierto. Música Salas vamos a piscina a los hoyos. Fuente subterránea a profundidad de 1.60. Nacimiento de agua a los 8 o 9 metros. Se encuentra agua sobre las partes subterráneas hasta el nivel frático, o sea por encima. Música 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 Y así vamos terminando por estas partes del desierto. Música 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 Aquí tomaremos un pequeño descanso para hidratarnos y comer algo para seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!